La senadora plurinominal por morena y pelirroja natural, Laida Sanzores, tomó la palabra para acusar a sus compañeros de trabajar en estado inconveniente, o sea, bien persas, escúchenla. Y una disculpa, que no quede confusiones, cuando me referí al senador Héctor Yunes, que estaba tomando su botella de vino en el cuarto piso, y aquí hay varios que no pasan el alcoholímetro ahorita. ¡Órale! Pero no es para tanto, ¿no? Señora, o sea, trabajar tomado no tiene nada de malo. No. ¿O qué? Pues aquí tenemos abajo nuestro refil, y no pasa nada, hacemos nuestra chapa igual. Además, a ver, estos legisladores están manejando el país, no un coche, o sea, ni que fueran a estrellar el país, más, o sea, ¿ya qué le hacen? Además, nuestros senadores están demostrando compromiso, compromiso con el Guadalupe Reyes, que ya tiene rato que empezó. Además, dicen que nadie ahí pasa el alcoholímetro, acá tampoco, ¿eh? O sea, y en estas fechas, en general, en México, nadie pasa el alcoholímetro, o sea, vayanse en taxi. Bueno, pero no era la verdad, mientras el senador Yunes descorchaba su botella de vino, ¿qué estaba haciendo la senadora Lady Sensores? A ver, a ver, ahí está haciendo lo que hace una buena senadora, cenándose al de intendencia. Muy bien, pero fíjate, como que él, como que lo acosa y él la rechaza, ¿eh? Le da miedo, mira, ve, Fuchi, hágase. No, así le entra, así le entra, ¿a poco le haces el feo a la senadora, a Lady Sensores? No, 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 Lady Sensores. Eso es lo que el país necesita. Sin duda. Unos increíbles y sensuales pasos de baile en el Senado. Bueno, o sea, no estarán moviendo a México hacia adelante, pero por lo menos están moviendo las carnes y la senadora tiene lo suyito por ahí. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15pm. Participa en Imagen Televisión.